Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo comprobante de pago en una de mis faucets favoritas en Coinpot en el cual hemos ganado más de 100.000 satoshis utilizando las 7 faucets que tenemos en las cuales podemos unificar las ganancias de 5 criptomonedas distintas y de esa forma obtener pagos o llegar al mínimo de cobro mucho más rápido. Y aquí he dicho, pues conseguir pagos mucho más rápido con esta plataforma. Son más de 100.000 satoshis que como podéis ver he recibido en Coinbase, un pago bastante rápido en el cual no he tenido que esperar más de 24 horas. Pero ¿qué es Coinpot? Pues es una especie de monedero wallet en el cual vamos a asociar 7 faucets donde vamos a poder ganar Bitcoin, Bitcoin Cash, Logecoin, Ditecoin y Dash. Aquí veis que tenemos saldos, podemos desde aquí depositar pero no nos interesa, withdraw cobrar y podemos convertir las monedas a otra moneda sin comisiones. Lo que hace es que nosotros podemos llevar todas estas ganancias de cada una de las monedas a una moneda en concreto, por ejemplo en mi caso Bitcoin. Lo que ha hecho es sumar todas las ganancias y obtenemos en total esos 100.000 satoshis de ganancias en Bitcoin. ¿Y cómo ganamos dinero? Pues hay 7 páginas que son Moon Bitcoin para ganar Bitcoin, Moon Dogecoin para ganar Dogecoin, Moon Litecoin para ganar Litecoin, Moon Dash para ganar Dash y Moon Bitcoin Cash para ganar Bitcoin Cash. Aparte Bitfun y Bonus Bitcoin para ganar Bitcoins. Una característica que tiene esta página es que tiene bonus y ahora lo vais a poder ver. Tenemos el botón de reclamar, tiene estas ventanas emergentes que podemos cerrar. Vamos a reclamar y tenemos recaptcha o solve media, yo personalmente prefiero solve media. Resolvemos, damos a enviar y ahora vais a ver el tema de los bonus, cómo funciona. Que es una característica muy interesante en la cual podemos duplicar o triplicar las ganancias en cada reclamo. Aquí lo tenemos, fijaros, tenemos el total que hemos reclamado 15 satoshis de Bitcoin. El bono de felicidad, de fidelidad, perdón, diario es por cada día que hagamos un reclamo mínimo, un reclamo nos dan un más 1% extra al total. Si somos constantes, una vez al día mínimo seguido va a ir sumando hasta un máximo de 100%. Yo ahora mismo he obtenido más un 54%. Bono de referencia, referidos que hayan sido activos durante, creo que los 48 horas, las últimas 48 horas, más 1% por cada referido. Oferta bonus, si nosotros hacemos ofertas, que tiene aquí en el botón de ofertas, también nos lo suma. Bono de misterio, que es un 1%, pasa de 1 al 100%. Y es un bono aleatorio, que dependerá en cada reclamo. Y el bono de minería, si utilizamos la forma de minar. Con lo cual, con tener el de felicidad al 100%, el de referencia muy alto, y con un poquito de suerte el bono misterio alto, ya con eso hubiésemos sacado el triple. Prácticamente, pero yo de los 15 he obtenido 24. 24 satosis, es decir, 9 satosis extra en este reclamo. Y si no somos constantes, cada mes esto, o cada día, esto podría aumentar. Mínimos son cada 5 minutos, así que yo lo que reclamo es cada 2 o 3 reclamos al día, más o menos. Si no podéis, mínimo 1, que es lo que puedo hacer, 1 al día, para mantener el bonus. Y funciona igual, paráis a ver, en el resto de páginas. Vamos a utilizar las 7 páginas, aunque en estas dos últimas no tienen los bonus. En estas 5 primeras, sí. Aquí 0,26 Dogecoins. Vamos a dar al botón de reclamar. Y de 0,26 Dogecoins hemos ganado 0,42. Vámonos a Litecoin. Le damos a reclamar. Y aquí de 881 hemos ganado 1480. Nos vamos a Dash. Yo siempre hago un clic antes de la página, porque va a saltar una ventana emergente. Eso es un truco que os digo en estas páginas. Dase un clic, o 1 o 2. Siempre tiene máximo 2. O sea, le dais, y si se abre, lo cerráis, y ya podéis reclamar sin ningún problema. Le damos a resolver. Aquí teníamos 442 y hemos ganado... En este no sé por qué no ha funcionado. Bueno, este debería de haber funcionado, pero debe ser algún tipo de error de la página. Funciona igual. Le damos aquí al de Bitcoin Cash. Aquí tampoco ha funcionado. Estas dos no sé por qué. Tienen algún tipo de error, digamos, en la página, pero normalmente funciona en todas. Y ahora vamos a BitFan. BitFan se acumula. Aquí se acumulan los satosis. Y le tenemos que resolver. Aquí no hay bonus, pero son 22. En este caso serían 22 satosis extra. Vamos aquí a reclamar. Y automáticamente se generan. ¿Qué cantidad vamos a ganar cada vez que reclamamos? Depende del tiempo que hayamos esperado. Cuanto más tiempo pase, la cantidad va a ir subiendo a medida que pasan los minutos. Pero a medida que pasan más tiempo, las ganancias suben un poquito más despacio. Con lo cual, como es eso, os recomiendo dos o tres veces al día para obtener una buena cantidad de ganancias. Aquí, en esta de bonus Bitcoin, hay un margen de ganancias. Aquí nos dicen de hasta 5.000. O sea, de 1 a 5.000. Pero normalmente nos suelen dar de media entre unos 10-15 satosis de... Cada vez que reclamamos. Damos aquí a verificar. Reclamamos. Y me han dado 9. Así que cerramos. Y ya está. Así que funcionaría. Hemos hecho reclamos. He ganado los extras. Y os he explicado cómo generar más ganancias rápidamente en esta página. Además, aprovechar para invitar a gente. Ya que el bonus de referencia aumenta el porcentaje de ganancias. Aparte, cada reclamo que hagan nuestros referidos nos va a sumar automáticamente a nuestra cuenta de CoinPod. Así que nada, espero que os haya servido para conocer estas plataformas. Y si no, si ya las conocías, para saber que sigue pagando, que es muy fiable. Y es una de las páginas que sigue funcionando perfectamente y que sigo recomendando totalmente. Así que desde aquí ya me despido. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Si os gusta el contenido del canal, suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.